Y el Comité Bancario del Senado celebró este martes la primera audiencia formal en el Congreso sobre las quiebras del Silicon Valley del Signature Bank con sede en Nueva York y las deficiencias de supervisión y regulación por parte de la FED y de las otras entidades responsables. El principal regulador financiero del país afirma que la propia dirección del Silicon Valley Bank fue en gran parte culpable de la quiebra del banco a principios de este mes y dice que la Reserva Federal revisará si una ley de 2018 que debilitó las normas bancarias más estrictas también contribuyó a su colapso. En la sesión del Senado el día de hoy se ha sabido que el Silicon Valley Bank fue intervenido ese 10 del mes y ya ha registrado una fuga de depósitos de 100 mil millones de dólares. Y nos vamos hasta Nueva York donde Ana Nieto tiene los detalles para nosotros desde Wall Street. Ana, te saludo con mucho gusto y te pregunto, a partir de las comparecencias de hoy ¿se anticipa que pueda haber un esfuerzo de la regulación que ya venía, sabemos, descafeinada? Sí, se anticipa que pueda haber más regulación y como mínimo más reglamentación. Se va a esperar hasta el 1 de mayo a que la Reserva Federal y el Fondo de Garantía de Depósito presenten sus investigaciones finales sobre lo que ocurrió con el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Pero hoy el vicepresidente de la Reserva Federal ha dicho que a pesar de que se descafeinó la ley de la regulación de la banca del año 2010 para la banca mediana la Reserva Federal todavía tiene mucha discreción para controlar y supervisar la banca de más de 100 mil millones de dólares en activos que era el caso de Silicon Valley Bank. También han dicho que se van a reforzar los estándares de liquidez y de capital de la banca y que probablemente se va a reexaminar si es necesaria más regulación. Además, se van a añadir escenarios para los exámenes de estrés que normalmente hacen los bancos todos los años en al menos un par de ocasiones. El Fondo de Garantía de Depósitos ha dicho que sí, que creen que hay que hacer algún reforzamiento de la regulación y por su parte han dicho que van a reexaminar qué se tiene que hacer con la garantía de los depósitos que ahora mismo está en 250 mil dólares. Una de las cosas que también se ha sabido en esta comparecencia es que el coste para el Fondo de Garantía de Depósitos de lo que pasó ese fin de semana del día de marzo con la intervención fue de 20 mil millones de dólares de los cuales 18 mil fue para fondos que normalmente no están garantizados. Una situación preocupante, Ana, pero ya que tenemos allí otro tema que no podemos dejar de lado tiene que ver con esas nuevas revelaciones sobre Sam Bachman-Fried y la criptoplataforma que dirigía FTX. ¿Se avecina una nueva demanda o no? Efectivamente, hay una nueva demanda y esta vez por contravenir la ley anticorrupción de Estados Unidos. La acusación federal dice que Sam Bachman-Fried en el año 2021 sobornó a un funcionario, o a lo mejor a más de un funcionario del gobierno chino para descongelar una criptocartera que él tenía en ese país con mil millones de dólares y por eso pagó el equivalente de 40 millones de dólares a este funcionario chino. En ese momento la criptocartera estaba congelada por una investigación, pero se liberaron los fondos, Sam Bachman-Fried tomó posesión de esos fondos y se pagaron esos 40 millones de dólares al funcionario chino. Un tema al que le daremos seguimiento. Gracias a Ana Nieto por estos análisis desde el Corazón Financiero de Wall Street.